Estamos acá para poder generar un espacio presencial, es decir, que la gente que no se pueda notar desde el 21 de abril hasta hoy, 7 de mayo, por la vía virtual, es decir, por la página, tenga la posibilidad de hacerlo en nuestras oficinas. Estamos trabajando el sábado junto a trabajadores y trabajadoras que hacen muchísimo esfuerzo para poder hacer que todos los vecinos y vecinas de la ciudad de La Plata puedan llegar a inscribirse en este refuerzo por el ingreso, que implica 9.000 pesos a pagar en mayo y 9.000 pesos a pagar en junio. Es para, volvemos a recordar, hoy que es el último día para trabajadores con ingresos informales, trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales, monotributistas A y B, todos aquellos que sean pertenecientes a estos grupos que perciban hasta dos salarios mínimos vitales y móviles, que es 77.000 pesos. Paula, hoy es el último día, pero ¿puede haber posibilidad de que se llegue a reabrir? En principio tenemos tiempo lunes y martes, es decir, lunes 9 y martes 10, para aquellas personas que tuvieron alguna dificultad con el CBU, la cuenta bancaria única, van a tener esos dos días para poder incorporar la cuenta bancaria. Recordamos que es importantísimo no solo ser perteneciente a estos grupos, sino también tener el DNI y la cuenta bancaria. Para aquellas personas que hasta el día de hoy, 7 de mayo, no pudieron generar una cuenta bancaria, recordamos que se puede hacer por cuenta DNI o por BNA+, pero también se puede ir al Banco Naciones, al Banco Provincia, sin necesidad de tener un turno, para poder gestionar una cuenta bancaria y poder incorporarla a ANSES para que tengamos una cuenta donde pagarle. Las personas que hasta el día de hoy no tienen cuenta bancaria, tienen tiempo el lunes 9 y el martes 10 para poder incorporarla. ¡Gracias! ¡Gracias!